Con mucha alegría, el pueblo revolucionario de los altos mirandinos se dio cita en los Teques, capital del estado bolivariano de Miranda, para manifestar su apoyo al presidente Nicolás Maduro y rechazar los actos de violencia generados en los municipios Losalias, Carrizal y Huaycaipuro. El alcalde Francisco Garcés dedicó unas palabras a los presentes. Asimismo, el protector de Miranda, Elías Jagua, expresó su saludo al pueblo de los altos mirandinos. ¡Dónde está el pueblo de Maduro! Bueno, compañeros, compañeras, hoy estamos en una tarde histórica, una tarde, casi tarde, casi tarde, una tarde en la cual el pueblo de los Teques, el pueblo de los altos de Huaycaipuro, el pueblo revolucionario, le dice, el chavismo es mayoría en combate en las calles de la capital del estado Miranda. Que no le quede la menor duda a nadie, que esta es la mayor fuerza de lucha, de combate y de trabajo que ha tenido esta patria desde Bolívar, desde Zamora y que construyó Hugo Chávez. Un saludo a todos los municipios de Huaycaipuro, a Losalias, a Carrizal. Y vaya nuestra solidaridad y el saludo y el compromiso del presidente Nicolás Maduro, de la dirección política de la revolución, con este pueblo agredido por el fascismo, con este pueblo amenazado por la violencia terrorista. Así me lo pidió el presidente Nicolás Maduro, dale mi abrazo de solidaridad al pueblo de los Teques, al pueblo de los Teques, al pueblo de los Teques. Todo aquello que apunte a la recuperación, a la estabilidad, ellos intentarán bloquearlo, sabotearlo, mediante la política de terrorismo y desestabilización. Teques activar el 1x10, consejos comunales y comunas, activar las asambleas comunales, a debatir todas estas líneas, trabajadores de asambleas de trabajadores, los CLAC, asambleas de CLAC, la juventud, los motorizados. Vamos pues a listar la fuerza, porque vamos a la carga, a la victoria. Para esta y otras informaciones, te invitamos a visitar nuestra página web www.alcaldiadehuaycaipuro.gov.be Y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Alcaldía de Huaycaipuro.